Me encuentro en entrevista con el señor Ignacio Santamaría, él es el empresario que traía a Tamazula el evento de la banda El Recodito y también está con nosotros el presidente del comité de feria, Arnoldo Vargas Zamora. Estamos en esta entrevista, Nacho, para que nos expliques el porqué de la cancelación de este evento. Sí, Adriana, buenas tardes a ti y a todo tu público. Mira, en primer lugar decirte que tenemos algo de tristeza, de todo, porque se programó un buen evento para Tamazula. Venía a bandar Los Recoditos con Claudio Alcaraz, con 4.5, los caetes de J.J. Jesús Bañales. Era un baile que normalmente traía un costo de 900 mil pesos, esta es la realidad del evento. Todos los grupos estaban 100% confirmados. Aquí la única cosa es, no nos podemos explicar si es el día, si es la falta de recursos, si es que no les gustó el cartel, si es que la gente, la economía se siente un poco baja. Nosotros hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, a las 7 y media, 8 de la noche, teníamos 620 boletos vendidos. Cuando el año pasado que traje arrolladora, muchos de tus televidentes me conocen, saben los años que tengo trabajando en Tamazula. Más que nada, siento tristeza por la confianza que me brindó el patronato de feria. Señor presidente, un saludo, mil disculpas, esto estuvo fuera de nuestro alcance. Un baile de esta naturaleza con 600 personas no se puede llevar a cabo. Nosotros ahorita tenemos una pérdida económica de 300, 350 mil pesos. No pasa nada, estamos en este negocio. Nos duele más el hecho de que no se haya podido realizar el evento como esperábamos. Y pues decirte que yo platiqué por ahí en la mañana con el presidente. Hice un compromiso. Si él lo cree prudente, después de lo que pasa esto, de que el año que entra traigamos un mega evento. Este, yo me comprometí firmemente de hacerlo, de lograrlo lo que la gente quiera. La gente sabe que tenemos la capacidad para atraer a cualquier grupo. Lo más importante, en esta cancelación todo mundo puede tener la seguridad de que va a recoger su dinero. Hoy se entregaron 300 boletos ya que la gente mañana en el comité de feria pueden recoger su dinero. Mañana ha pasado, hasta que llegue el último boleto se va a regresar su dinero. O sea, por ese lado no tenga ningún pendiente. Y te vuelvo a repetir, tristeza, porque la verdad no hubo público. Entonces, pues, ¿qué más te puedo decir? Gracias y espero que la gente lo comprenda. Nacho, entonces, para aclararle bien a la gente, todos los grupos, tanto la banda Recoito como los grupos que venían, estaban ya contratados, ya tenían su anticipo, porque se manejan las redes sociales que no se habían contratado, que no tenían el anticipo dado. Y también para aclararle que era un evento para 5.000 personas, más o menos, y eran 600 boletos los que llevaban vendidos. Sí, mira, la banda Recoito como los dos estaban 100% confirmados. La verdad, somos una empresa que no jugamos con la gente. Nos duele esta cancelación, teníamos muchos años que no cancelábamos. No sé qué esté pasando, te lo digo. Ayer en la noche, platicando con la banda, llegamos a la decisión, ellos no querían de cancelar la fecha. Cualquiera se pudo haber metido a sus redes sociales, sus páginas, y sabía que venía 100% confirmada. Una banda, cuando ya tiene el anticipo, confirma las fechas. Cuando no los tiene, no las confirma. Esto no fue cuestión de la banda ni nada. Esta cosa es de que por algo no se dieron, y no hay que buscar culpables. El único culpable, en este caso, soy yo, que fui el que programó el baile. Y el único que está perdiendo también soy yo, el patronato. Espero me entiendan, me comprendan. Tengo un compromiso más fuerte que nunca con ellos, y el tiempo lo dirá. Pues agradecerte, Nacho, por la entrevista y por aclararle a la ciudadanía cómo fue que se canceló este baile. Decirles también que Ignacio Santamaría es un empresario que año con año trabaja en Tamazula. Es una persona muy responsable y muy seria en los eventos. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz en este momento al presidente del comité de feria, que también quiere hacer alguna declaración. Sí, por ahí me ganaste tantito. Era precisamente la declaración que yo quería hacer. A lo mejor el público en general piensa que los comités, los eventos grandes los hace. En realidad no los hace. La mayoría de eventos los ha hecho él desde los años ya, estamos hablando, 90 y tantos. Él ha estado trabajando para acá en Tamazula. Es una persona seria que nunca se había cancelado y pues aclararle nada más eso al público en general. Pues agradecerles la entrevista y que le aclaren a la ciudadanía, a todos los espectadores que nos ven desde sus casas, el porqué de la cancelación de este evento. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.